¡Suscríbete al canal! El nivel 44 como podéis ver aquí Y bueno, como sabéis puede llegar hasta 90 El objetivo es llevarlo hasta 90 Que su máxima sería de 98 Como veis pues anda muy bien Sobre todo de potencia de tiro 89 Velocidad, fuerza explosiva 87 Control del cuerpo, un contacto físico 91 Una cabeza 85 Y bueno, anda muy bien Lo único que le falla a este jugador Como siempre os he comentado pues es la regularidad Así que venga, vamos a entrenarlo Y vamos a utilizar Los delanteros que tengo Vamos a buscar a Peregric Que está por aquí 87 Aquí lo tenemos Venga, vamos a entrenarlo Con todos los delanteros que tenemos Tengo un montón Y a ver si tenemos suerte Y lo conseguimos subir Bastante Vale, pues vamos a ver hasta cuánto se nos sube Vamos a darle Ahí estamos Bueno, pues esta vez solo le hemos subido un nivelito Pero le hemos subido dos puntos de media Le hemos subido dos puntos de media Y se nos quedan 89 Le hemos pasado de 87 A 89 Así que bueno, ya estamos muy cerquitos de los 90 A un solo puntito de los 90 Como veis ya me ha subido bastantes cositas Ahí lo tenemos Como veis entre los seis mejores delanteros Y bueno, pues ha subido un poquito Petencia de tiro como veis Velocidad también ha subido Ataque Ha subido hasta 90 O sea, es decir Ha subido algunas cositas Con respecto a lo teníamos antes ¿No? Y la verdad que bueno Poquito a poco lo vamos a achetar Vamos a intentar llegar a su máximo nivel A ver si lo conseguimos Así que nada Os espero en el próximo vídeo A ver si es posible Que subamos más aún A Pellegría A ver si el próximo vídeo Lo podemos llevar hasta media 91 Estaría genial O sea, si en el próximo Le podemos achetar otros dos niveles más De media Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Darle like Suscribiros al canal Si no lo estáis Compartir este vídeo Con vuestros amigos Gracias por verme Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!